Hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Pa' que te me pongas de lao Y pa' que lo muevas quillao Pa' que te me pongas de lao Y pa' que lo muevas quillao Ay, mami, llegó tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Ay, mami, llegó tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Te lo tengo de todos los colores Si tú quieres también hay sabores De melón, melocotón No tengas miedo y agarra el timor Tú eres una loca meneándote Cabeándote encima de mí Machuca, machuca, te vi Dime tú que tú quieres de mí Yo te doy de piña, tú pones la colada Meneándome la chapa Yo te echo mermelada Óigame vecina Salgan de su casa Ellas se vuelven locas Cuando el heladero pasa Ela'o' 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 Pa' que te me pongas de lao' Y pa' que lo muevas quillao' Ba' que te me pongas de lao' Y pa' que lo mueva que ya Ay, mami, llegó tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Ay, mami, llegó tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Estamos de verano, pásame la presidente La churita caliente y me llama con la mente Elao, elao, elao Ella quiere elao, elao, elao Que salgan las vecinas, que salgan las menores Llegó su heladero, mírala cómo se pone En la discoteca, también en todos los bloques Suena la bocina, todas las mami me conocen Yo te doy de piña, tú pones la colada Meneándome la chapa, yo te echo mermelada Óigame vecina, salgan de su casa Ella se vuelve loca cuando el heladero pasa Que vengan todas, que salgan todas Que vengan todas, que salgan todas Que vengan todas, que salgan todas Que vengan todas 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 Hello Ay, mami, llegó tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Ay, mami, llegó tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Llegó la parra Chimbala de este lado Con Wow Boy Cuba Deri, el instructor musical Una vaina bien organizada ¿Qué es lo que? Ya, 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 ya Tú subiste, latinos del mundo Diamond, Washington High A la República Dominicana Ven, ven, ven Ven, no te quedes Hello